Cuando finalmente Fallon y Arenita se vean las caras El contraataque que Alejandra nos contaba Podría venir de mano de los fans de Fallon Contra los fans de Arenita Son verdaderos fanáticos Fanáticos de gas Es verdad Pero qué pasa con el loquillo en todo esto Se está haciendo el loco Está haciendo no su nombre Está haciendo el loco Pero bueno también Es que le conviene hacerse el loco Porque si va a estar nuevamente Con Fallon y con Arenita juntos Para mí tiene un morbo pero espectacular Pero ojalá que Fallon no colapse Porque la verdad que ahí Adrián Y Arenita Arenita es la que más sufrió en todo este cuento Pero yo creo que Arenita ya lo superó Yo creo que Arenita ya lo superó Cortito lo que yo sí sé Que Natalia fue presentada como de las últimas Porque era como la gran vuelta No es cierto Y bailaron como de estos típicos Que bailaban así En grupos A lo mecano Coreografía Coreografía exacto Y que Karol no tenía cara de que le daba lo mismo No Ese es el comentario que me hicieron Yo lo único que espero Es que Arenita siga compensada como está Y que ella no sienta alguna otra cosa Esperemos que sea así Vamos a ver qué sucede Porque a mí me da la impresión Que este regreso no es solo por un capítulo Y puede alargar